Más o menos, para todos, señores, compadre, tragedia de Iguala, el himno de los armadillos, compadre, desde 1990 a la fecha, ya compadre, sigue sonando este corrido. Armadillos de Río Flores, suena y dice... Pasaban coches, policías y reacciones, con rocinas que venaban la cocción. Con estos gastos se me han dado en redacciones, mientras me iba a la violación, la traición. Más o menos, saliendo al cine, junto a una maquilla noche, el negro sale de una casa de anchofeo. Cuando llegaba un alborante de su coche, le fue a pedir solo un servicio y una mujer. Más o menos, saliendo al cine, junto a una maquilla, el negro sale de 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 una maquilla Era el marido de aquella mujer casada, la que choquera careciaba entre sus brazos. Le dijo que era un tiempo chica una de nada, pero a los dos en el camino hizo pedazo. Cuando le dice que no más hemos llegado, a su mujer le dice cómo te diviertes. Yo trabajando como él en otro lado, y tú bajando con otro medio brillante. Nuestro de coche solo era llanto cirito, a su mediano día le perdiga. Que no dejara sin sumar a sus vecinos, como una piedra si de verano es querida. Voy a matarlos como perros desgraciados, para que queden como ejemplos de otro tanto. El hombre es trabajando de mojado, y aquí son viejos de la cara para los santos. Y yo el autor de este corrido me he notado, sin los banderas y sin acusar a ninguno. Nuestro de coche solo es para los santos. No me he notado, ni el otro lado, ni el otro lado, ni el otro lado, ni el otro lado. Música 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 Música